Comprende Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Quizá el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Cobicado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Dice el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Cobicado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Mi vida se fue contigo Te la llevaste Dolor y triste llanto Solo dejaste No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte no bastaría No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte no bastaría Cuántas cosas Vas dejando Todas bellas Olvidando Que en un rincón De este mundo Solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando Que en un rincón De este mundo Solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando Llorando mi alma Llorando mi alma Llorando mi alma Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Llorando mi alma Dime dónde estás Llorando mi alma Llorando mi alma Llorando mi alma Dime dónde estás Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Mátame Mátame Es todo mi delirio Mátame Si tienes que olvidarme Y acaba de una vez Con mi martillo Y acaba de una vez Con mi martillo En mi último aliento Bésame Y dime Que me quieres Estréchame en tus brazos Como ayer Apasionadamente Y al verme muerto Aléjate Sin volver La cara Que no recuerdes Nunca más Mi pálida Quietud Y al verme muerto Aléjate Sin volver La cara Que no recuerdes Nunca más Mi pálida Quietud En mi último aliento En mi último aliento Bésame Y dime Que me quieres Estréchame en tus brazos Como ayer Apasionadamente En mi último aliento Bésame Sin volver La cara Que no recuerdes Nunca más Mi pálida Quietud Y al verme muerto Aléjate Sin volver La cara Que no recuerdes Nunca más Mi pálida Quietud La cara Que no recuerdes Que no recuerdes Que no recuerdes Búscate un juguete nuevo Para que puedas jugar Aunque no encuentre consuelo No te volvería a buscar Te devuelvo tus promesas De mí no te burlas más Si hoy por ti siento tristeza Por mí un día llorarás Si hoy por ti siento tristeza Por mí un día llorarás Si adorarte para mí fue lo más grande Por tener que hubiera dado hasta mi sangre Mas tú siempre te burlaste Del amor que te ofrende Pero hoy de tu vida ya me voy Pero hoy con mis sueños ya me voy Búscate un juguete nuevo Porque conmigo no juegas más Búscate un juguete nuevo Porque conmigo no juegas más Y adorarte para mí fue lo más grande Por tener que hubiera dado hasta mi sangre Más tú siempre te burlaste Más tú siempre te burlaste Del amor que te ofrende Pero hoy conmigo no juegas más Pero hoy de tu vida ya me voy Porque conmigo no juegas más Pero hoy conmigo no juegas más Pero hoy conmigo no juegas más Pero hoy conmigo no juegas más Como centelleante estrella fugaz Así apareciste pero ahora te vas Dejando tristeza y un hondo penar Una linda ingrata a quien supe amar Yo que tanto hiciera por verte dichosa Que te vi con más devoción Que te vi con más devoción que una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía Y hoy tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Dile a quien esté contigo Dile cuánto nos quisimos Dile a quien está contigo Dile todo lo que hicimos Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con pena te enombro Tú mi estrella fugaz Música Música Yo que tanto hiciera por verte dichosa Que te vi con más devoción que una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía Y hoy tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle Pero hay un detalle que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás Tú nunca me olvidarás Tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Dile a quien está contigo Dile a quien está contigo Dile cuánto nos quisimos Dile cuánto nos quisimos Dile cuánto nos quisimos Dile a quien está contigo Dile todo lo que hicimos Por eso, por eso Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con pena te enombro Tú mi estrella fugaz Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con pena te enombro Tú mi estrella fugaz Música 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 Cuando no me quieras No me tengas pena Busca un nuevo mundo Y olvide el pasado Vivir sin tus besos Será mi condena Cuando ya no quieras Seguir a mi lado Cuando no me quieras Cuando no me quieras El jardín de ensueños Que en mi alma te hice Quedará vacío Solo habrá el recuerdo De que fui tu dueño Y un dulce delirio Por ti amor mío Si me ves temblando De amor y tristeza Y un nudo de llanto Cuando mi voz Cuando no me quieras Cuando no me quieras No me tengas pena Dime solamente Ya no te amo a Dios Y vete Cuando no me quieras No me tengas pena Dime solamente Ya no te amo a Dios Y vete Música Música Cuando no me quieras El jardín de ensueños Que en mi alma te hice Quedará vacío Solo habrá el recuerdo De que fui tu dueño De un dulce delirio Por ti amor mío Si me ves temblando De amor y tristeza Y un nudo de llanto Mi voz se engudezca Cuando no me quieras No me tengas pena Dime solamente Ya no te amo a Dios Y vete Cuando no me quieras Cuando no me quieras No me tengas pena Dime solamente Ya no te amo a Dios Y vete Jamás te volveré a mirar Causante Causante de mi gran dolor No importa No importa Si lloro de la vez O si me emborracho Por tu mal amor No importa Si lloro de la vez O si me emborracho Por tu mal amor Ahora Ahora que tengo el valor De renunciar a tu maldad Ahora ya puedes decir Que todo lo nuestro Fue un engaño más Jamás Jamás volveré a buscarte Aunque me muera por ti Si siempre me despreciaste ¿Por qué te habré amado así? Si tanto amor Si tanto amor Te regalé Y tú a mí me diste Tan solo destén No olvides Que a todos nos toca Llorar algún día Por un mal querer Recuerda Una cosa más Yo no te deseo Ya ni el bien Ni el mal Tan solo Te quiero olvidar Y eso te lo juro Un día llegará Jamás volveré a buscarte Aunque me muera por ti Si siempre me despreciaste ¿Por qué te habré amado así? Si tanto amor Te regalé Y tú a mí me diste Tan solo destén No olvides Que a todos nos toca Llorar algún día Por un mal querer Por un mal querer Recuerda Una cosa más Yo no te deseo Ya ni el bien Ni el mal Tan solo Te quiero olvidar Y eso te lo juro Un día llegará Mujer Siempre te amé Sinceramente No alcanzo No alcanzo No alcanzo a comprender Por qué te alejas Me dejas Tan solo Con mi tristeza Siempre estaré Siempre estaré Recordándote Con lágrimas Con lágrimas Con lágrimas Cuando te falte El calor El calor De mis brazos En tu tristeza No hay a nadie Quien te consuele Vuelve tan solo a mí Amada mía Con los brazos abiertos Con todo el alma Te esperaré Con los brazos abiertos Con todo el alma Te esperaré Cuando te falte El calor De mis brazos En tu tristeza No hay a nadie Quien te consuele Vuelve tan solo a mí Amada mía Con los brazos abiertos Con todo el alma Te esperaré Con los brazos abiertos Con todo el alma Te esperaré Pregúntale a la vida Si te engaño Pregúntale al destino Si te extraño Pregúntale a Dios Si yo te miento Si yo te miento Cuando te digo Que yo te amo Mujer querida Cuando te digo Que eres mi pena Y mi alegría Cuando te digo Que yo te amo Mujer querida Cuando te digo Cuando te digo Que eres mi pena Y mi alegría Como yo te quiero No podrá nadie quererte Vives en mi alma Vives en mi alma Y mi delirio Es tenerte Por eso Por eso Por eso Es que te digo Pregúntale a Dios Pregúntale a Dios Si yo te miento Cuando te digo Que aún muriendo Saberé adorarte Cuando te digo Que nunca, nunca Podré olvidarte Nunca podré olvidarte Cuando te digo Que aún muriendo Saberé adorarte Cuando te digo Que nunca, nunca Nunca podré olvidarte Nunca podré olvidarte Nunca podré olvidarte Cuando te digo Que aún muriendo Saberé adorarte Cuando te digo Que aún muriendo Saberé adorarme Cuando te digo Que aún muriendo Saberé adorarte Cuando te digo que nunca, nunca podré olvidarte Vivamos separados, ya que el destino quiso Que tú no correspondas, las ansias de mi amor Si tú ya no me quieres, mejor es que me marches En busca de un cariño que me sepa querer En busca de un cariño que me sepa querer Adiós amor ingrato, adiós y para siempre Me voy aunque no quiera separarme de ti Tal vez un día vuelva, cuando te haya olvidado Cuando sepa que nunca, volveré a quererte así Tal vez un día vuelva, cuando te haya olvidado Cuando sepa que nunca, volveré a quererte así Tal vez un día vuelva, cuando te haya olvidado Cuando sepa que nunca, volveré a quererte así Tal vez un día vuelva, cuando te haya olvidado Cuando sepa que nunca, volveré a quererte así Sin ti no tengo Ni el sol que a todos brilla Sin ti ha muerto, ya todo lo que alumbra Voy caminando, sin luz y sin destino Y voy sangrando, cada huella del camino Voy caminando, sin luz y sin destino Y voy sangrando, cada huella del camino Pensar en vano Pensar en vano Que un día he de encontrarte Pensar que tengo Que morir Sin olvidarte Pero en el cielo ¿Dónde están los que superen? ¿Dónde están los que se aman? Allá nos juntaremos Pero en el cielo ¿Dónde están los que superen? ¿Dónde están los que se aman? Allá nos juntaremos Pensar en vano Pensar en vano Que un día he de encontrarte Pensar que tengo Que morir Sin olvidarte Pero en el cielo ¿Dónde están los que superen? ¿Dónde están los que se aman? Allá nos juntaremos ¿Dónde están los que se aman? ¿Dónde están los que se aman? Allá nos juntaremos Radio ecuatoriana Radio ecuatoriana Radio ecuatoriana Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años, yo pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, yo pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti quiero insistir, permíteme jurarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si mil años viviera Música Mil años para amarte, por ti quiero insistir Permíteme jurarte, si mil años viviera Mil años te quisiera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si mil años viviera Mil años te quisiera, si mil años viviera Año Ecuadoriana Si mi daño viviera Cuando vuelves a mí, amada mía Pregunta mi alma entristecida Te fuiste llorosa y pensativa ¿Por qué dejaste abandonada mi alma herida? ¿Por qué dejaste abandonada mi alma herida? Te marchas dejando triste toda mi vida ¿Por qué cruela de ser nuestro destino? Te llevas, no vas hermoso, no vas querido Y solo la soledad queda conmigo Vida, no quiero vida si ya no existes ¿Por qué te alejas y no me llevas junto contigo? ¿Por qué te alejas y no me llevas junto contigo? Te marchas dejando triste toda mi vida Porque cruela de ser nuestro destino Te llevas, no vas hermoso, no vas querido Y solo la soledad queda conmigo Vida, no quiero vida si ya no existes ¿Por qué te alejas y no me llevas junto contigo? Te seguiré a donde vayas dulce amor mío Quisiera, quisiera volver a verte Como yo, como yo, como yo, nadie te quiso Pero hoy, dulce amor, quisiera volver a verte Pero hoy, dulce amor, quisiera volver a verte En mi alma se ha quedado Enredado, enredado tu cariño La tristeza me acompaña Desde que no puedo verte Con tu olvido, nuestras noches Se han quedado solitarias Pero hoy, dulce amor, quisiera volver a verte Pero hoy, dulce amor, quisiera volver a verte El amor que nos brindamos En mi vida, en mi desañoranza Tu recuerdo, en mi nostalgia Es la gloria, es la gloria, es la gloria De mis sueños Aunque se cuflen mis ojos Por la pena de perderte Pero hoy, dulce amor, quisiera volver a verte Pero hoy, dulce amor, quisiera volver a verte Olvídame, no más, amor, te pido Olvídame, no más, ya no me quieras Si te han contado De mí, de mi pasado Olvídame, no más, amor, ya no me quieras Olvídame, no más, amor, ya no me quieras Yo partiré Pensando en tu cariño Y alejaré de ti Sabiendo que te quiero Y de lo nuestro Y de lo nuestro Quedará solo el recuerdo Olvídame, no más, amor, ya no me quieras Olvídame, no más, amor, ya no me quieras Si por el mundo volvemos a encontrarnos Y sientes que renace de nuevo ese cariño No me lo digas Si no con tu mirada Que yo estaré esperando por ti toda la vida Yo partiré Yo partiré Pensando en tu cariño Y alejaré de ti Sabiendo que te quiero Y de lo nuestro Quedará solo el recuerdo Olvídame, no más, amor, ya no me quieras Olvídame, no más, amor, ya no me quieras Júrame que me quieres cada día Que no has pensado amar a nadie más Dime si me amas cada día Y que sin mí No vivirás jamás Y que sin mí No vivirás jamás Yo he soñado De estrecharte Y apasionado Y apasionado Acariciarte Y llevarte hasta el altar Donde unamos Nuestras vidas Y un solo corazón Nuestras vidas Y un solo corazón Recuerdo aquella tarde Fría de aquel invierno Recostada en mi pecho Suspirabas de amor Yo sentía aquel dolor Y ahora no me conoces Son cosas que pasaron Son cosas que pasaron Como pasa el adiós Son cosas que pasaron Como pasa el adiós Yo quiero que comprendas Lo mucho que te quiero Y quiero que tú seas la luz de mi existir Porque eres, mujercita, el sueño de mi vida El oro que ambiciona mi amante corazón Porque eres, mujercita, el sueño de mi vida El oro que ambiciona mi amante corazón Y quiero que tú seas el viento con que agite La lumbre de mi pecho que avives más amor Y quiero que tú seas la playa donde puedas Bañarme de ilusiones al sol de tu canto Y quiero que tú seas el viento con que agite La lumbre de mi pecho que avives más amor Y quiero que tú seas la playa donde puedas Bañarme de ilusiones al sol de tu canto Si amarte es mi delirio, tristeza es mi quebranto Así borro con mi llanto las angustias de mis penas Si amarte es mi delirio, tristeza es mi quebranto Así borro con mi llanto las angustias de mis penas Mañana que me vaya de este puerto Tu imagen adorada irá contigo Mañana que me vaya de este puerto Tu imagen adorada irá contigo Seré lo que tú quieras un amigo Y dejaré de amarte solo muerto Seré lo que tú quieras un amigo Y dejaré de amarte solo muerto Si señor, compadre Naldo Se sufre, pero se aprende Si amarte es mi delirio, tristeza es mi quebranto Así borro con mi llanto, así borro con mi llanto las angustias de mis penas Todo el odio que albergas en tu seno Me ha robado la dicha paz y calma Todo el odio que albergas en tu seno Me ha robado la dicha paz y calma Hoy en pago de mi amor me das veneno Te maldigo mujer con todo el alma Hoy en pago de mi amor me das veneno Te maldigo mujer Radio ecuatoriana Con todo el alma Te maldigo mujer Te maldigo mujer Te maldigo mujer Porque luchar si lo nuestro es prohibido Es reñido por leyes y morar Triste amor como es el nuestro es un castigo Querernos tanto y hoy tener pues que dejarlo Triste amor como es el nuestro es un castigo Has llegado muy tarde a mi vida Se ensañan con mi amor me dan tu olvido No te culpo yo sé que te he perdido También sé que no podré olvidarme de este amor De esas noches que aún viven en mi alma Y aunque sé que lloraré No te buscaré Te he perdido y hoy te borro de mi mente Y aunque sé que sufriré No sé dónde pararé Te he perdido y hoy te borro de mi mente Se ensañan con mi amor me dan tu amor No te culpo yo sé que te he perdido No te culpo yo sé que te he perdido También sé que no podré olvidarme de este amor De esas noches que aún viven en mi alma Y aunque sé que lloraré No te buscaré Te he perdido y hoy te borro de mi mente Y aunque sé que lloraré Y aunque sé que lloraré No sé dónde pararé Te he perdido y hoy te borro de mi mente Ay amor Pobre amor Ay amor Pobre amor Te quise con toda mi vida Amarte fue mi delirio Amargo dolor me diste A cambio de mi cariño Por eso es que llevo mi alma Desgarrado en su ternura Toda la inmensa locura De un amor que no se olvida Toda la inmensa locura De un amor que no se olvida Aún viven en mi tristeza Febril tus amantes besos Recordando tu belleza Para hallar que a Dios le rezo Recordando tu belleza Para hallar que a Dios le rezo Esperanzas, ambiciones Mis más gratas ilusiones Se fueron todas contigo Se fueron todas contigo Quedando yo en el olvido Encerrado en esta angustia Tendré que seguir viviendo Quizá mi suerte conferenta Que por ti me estoy muriendo Quizá mi suerte conferenta Que por ti me estoy muriendo Solo me pido la vida Si no me cura esta herida Cuando me llegue la muerte Es de cerca para verte Cuando me llegue la muerte Es de cerca para verte Es de cerca para verte Que por ti me estoy muriendo Queda mentir A mí a wines Queda Queda Y Si, que por ti me estoy muriendo Se fueron todas contigo Que por ti me fui Que por ti me Kitty Vet Que fue para tú Seowanie Et וכ Por ti me Con Vergleich Queda Perdí a mis padres, perdí a mis hijos Perdí para siempre mi dignidad Señor cantinero, sírvame otra copa Que quiero mis penas tratar de aplacar Alcohol, maldito alcohol Que por tu culpa fue mi perdición Alcohol, maldito alcohol Que por tu culpa fue mi perdición Señor tú como padre aplaca mi desdicha Mejor sería la muerte como vivir así Señor tú como padre aplaca mi desdicha Mejor sería la muerte como vivir así Alcohol, maldito alcohol Que por tu culpa fue mi perdición Alcohol, maldito alcohol Que por tu culpa fue mi perdición Señor, compadéceme señor Que esta vida ya no es vida Y no la puedo soportar Alcohol, maldito alcohol Que por tu culpa fue mi perdición Hasta la vergüenza se va terminando Por eso es que pido Por eso es que pido una caridad Señor tabernero Señor tabernero Sírvame otra copa Que donde me caiga Allí me deje dar Alcohol, maldito alcohol Que por tu culpa fue mi perdición Que por tu culpa fue mi perdición Alcohol, maldito alcohol Que por tu culpa fue mi perdición Gracias por ver el video Hiciste juramento diciendo que me amabas Que nunca en la vida me ibas a olvidar Soy que me doy cuenta de vivir engañado Mi amor lo has manchado con tu falso querer Mi amor lo has manchado con tu falso querer Porque me has engañado destrozando mi cariño Si todo un mundo nuevo de amores te entregué No creo que en la vida te amarán como te amé Con ese amor de niño que jamás encontrarás Con ese amor de niño que jamás encontrarás Porque me has engañado destrozando mi cariño Si todo un mundo nuevo de amores te entregué No creo que en la vida te amarán como te amé Con ese amor de niño que jamás encontrarás Con ese amor de niño que jamás encontrarás Borracho así me dicen Cuando paso por tu veredad Mas no se atreve a ver mis ojos Que llorando están por tu olvido De mi amargura tú eres la culpable Me has hecho daño y no puedo olvidarte Por eso bebo tu cariño Aunque griten que soy un triste borracho Y me llaman borracho por ti ingrata Borracho así me dicen Cuando paso por tu veredad Mas no se atreve a ver mis ojos Que llorando están por tu olvido De mi amargura tú eres la culpable Me has hecho daño y no puedo olvidarte Por eso bebo por tu cariño Aunque griten que soy un triste borracho Por eso bebo por tu cariño Aunque griten que soy un triste borracho Por eso bebo por tu cariño Por eso bebo por tu cariño Aunque griten que soy un triste borracho Por eso bebo por tu cariño Aunque griten que soy un triste borracho Enigma de mi vida triste ¿Por qué te he perdido? No sé por qué razón te fuiste Dejándome herido Si hoy ya no tengo tu amor Si en mi alma solo hay dolor Y cómo no he de llorar Si yo sin ti muero de pena Y cómo no he de llorar Si yo sin ti muero de pena Antes de conocerte Era tan triste como te iriste Soy ahora Pero te conocí Y fui feliz Viví contigo lo más bello Hoy ya no estás más Cariño bueno Cariño bueno Que alegraste mi vida Por eso quiero beber Porque sin ti muero de pena Por eso quiero beber Porque sin ti muero de pena Que alegr suficiente Vamos allá Y cuando a ti muero de pena Antes de conocerte, era tan triste como te viste, soy ahora Pero te conocí, y muy feliz viví contigo lo más bello Oh, ya no estás más, cariño bueno, te alegraste mi vida Por eso quiero beber, porque sin ti muero de pena Por eso quiero beber, porque sin ti muero de pena Por eso quiero beber, porque sin ti muero de pena Por eso quiero beber, porque sin ti muero de pena No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue solo un tonto nomás Ha terminado el ayer, ha terminado yo no sé por qué fue Quiero llorar, quiero llorar porque tú, porque tú ya no estás Tú no vas, me queda hoy de ti, tu rostro que, que no olvidé Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue solo un tonto nomás No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue solo un tonto nomás Ha terminado el ayer, ha terminado yo no sé por qué fue Quiero llorar, quiero llorar porque tú, porque tú ya no estás Tú ya no estás, tú ya no estás, tal vez mi corazón fue solo un tonto nomás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue solo un tonto nomás Riendo voy por la vida, tratando de ocultar mi vieja pena Riendo voy por la vida, tratando de ocultar mi vieja pena Pero no saben que aquí dentro llevo, un triste fracaso, tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llevo, un triste fracaso, tragedia y de dolor Reír es mi destino, tanto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso, que trata de fingir, el sufrir y el llorar Yo río cual un payaso, que trata de fingir, el sufrir y el llorar Música Reír es mi destino Yo río cual un payaso, que trata de fingir, el sufrir y el llorar Yo río cual un payaso, que trata de fingir El sufrir y el llorar El sufrir y el llorar Música Pregúntale a la vida, si te engaño Pregúntale al destino, si te extraño Pregúntale a Dios, si yo te miento Música Cuando te digo, que yo te amo, mujer querida Cuando te digo, que eres mi pena y mi alegría Cuando te digo, que yo te amo, mujer querida Cuando te digo, que eres mi pena y mi alegría Música Como yo te quiero, no podrá nadie quererte Vives en mi alma, y mi delirio es tenerte Por eso, por eso, por eso es que te digo Pregúntale a Dios, si yo te miento Cuando te digo, que aun muriendo, sabré adorarte Cuando te digo, que nunca, nunca podré olvidarte Cuando te digo, que aun muriendo, sabré adorarte Cuando te digo, que nunca, nunca podré olvidarte Música Por eso, por eso es que te digo Música Pregúntale a Dios, si yo te miento Música Cuando te digo, que aun muriendo, sabré adorarte Música Cuando te digo, que nunca, nunca podré olvidarte Música Cuando te digo, que aun muriendo, sabré adorarte Música Cuando te digo, que nunca, nunca podré olvidarte Música Música Estás escuchando Radio Ecuatorial Música 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 Con un niño en los brazos, y su frente al diva Va luchando en la vida, para no sucumbir Música Va luchando en la vida, para no sucumbir Música A ti madre soltera, va de mi este homenaje Música Que importa tu linaje, si igual es tu sufrir Música Madre soltera, tu eres padre y madre Música Del fruto nacido, de un prohibido amor Música Madre soltera, te engañó un mal hombre Música Hoy cargas en el hombro Música El peso de tu error Música Música Estás escuchando Radio Ecuatorial Música 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 Con un niño en los brazos, y su frente al diva Va luchando en la vida, para no sucumbir Va luchando en la vida, para no sucumbir Música A ti madre soltera, va de mi este homenaje Música Que importa tu linaje, si igual es tu sufrir Música Madre soltera, tú eres padre y madre Música Del fruto nacido, de un prohibido amor Música Madre soltera, te engañó un mal hombre Música Hoy cargas en el hombro Música El peso de tu error Música 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 Quéreme o déjame, que mi vida es un imposible vivir así Aquel romance Aquel romance No me olvidó Y no me deja Estar en paz Aquel romance No me olvidó Y no me deja Estar en paz Mi vida está padeciendo Música Porque tienes otro querer Anda ingrata Porque no me quieres ya Porque a tormentas me ha angustiado corazón O que amor siento por ti mujer querida Hasta cuando a mi me haces padecer Música Mi vida está padeciendo Porque tienes otro querer Anda ingrata Porque no me quieres ya Porque a tormentas me ha angustiado corazón O que amor siento por ti mujer querida Hasta cuando a mi me haces padecer Música Quéreme o déjame Que mi vida es un imposible vivir así Aquel romance No me olvidó Y no me deja Estar en paz Aquel romance No me olvidó Y no me deja Estar en paz Música 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 Hoy comprendí que no me quieres, que tus promesas fueron promesas de amor fingido. En vano te quiero, amor de mi vida, si me has herido, si me has herido con tus mentiras. En vano te quiero, amor de mi vida, si me has herido, si me has herido con tus mentiras. Pero no importa que no me quieras, yo si te quiero, yo si te quiero. Pero tanto del alma, sigue mintiendo, amor de mi vida, que nunca me falte el amor fingido que tú me brindas. Sigue mintiendo, amor de mi vida, que nunca me falte el amor fingido que tú me brindas. Sigue mintiendo, amor de mi vida. Sigue mintiendo, amor de mi vida, que nunca me falte el amor fingido que tú me brindas. Sigue mintiendo, amor de mi vida. Sigue mintiendo, amor de mi vida. Sigue mintiendo, amor de mi vida.